Hace aproximadamente 10 años, en el municipio de Guisa, un médico especialista en genética utiliza su tiempo libre para la siembra de hortalizas y vegetales. Mis raíces son campesinas, bueno vamos a decir que campesinas porque nací y me crié en Pinalito de Guisa, aunque mi papá era obrero estatal. Desde niño yo escuchaba que él nos decía que en Cuba, un país eminentemente agrícola, todo el mundo debía de conocer la tierra, de todo el mundo debía de sembrar algo porque era necesario. Cada tarde al llegar a casa comienza su segunda jornada de trabajo en las labores agrícolas. Yo desde niño decía que iba a ser médico a pesar del amor que él nos inculcó hacia la tierra y bueno, lo logré. En estos momentos de hortaliza tengo colchina, acelga, lechuga, remolacha, espinaca, pepino, hay perejil, hay cilantro, como frutales tenemos guayaba, hay mango, hay aguacate, hay naranja agria, guanábana. Orlando conoce bien las propiedades de cada cultivo que comparte con la familia y la comunidad. Inclusive cuando una embarazada consume bastante fruta, estamos previniendo el defecto congénito porque las hortalizas, sobre todo las de hojas, son ricas en folato, es decir, ácido fólico sobre todo. Sin saberlo, el médico Granmen se integra a un programa que en la provincia estimula la siembra en patios y parcelas para garantizar el autoconsumo familiar. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.